El nombre es Alexander Rivera para la gracia y la misericordia de Dios me llamó como evangelista para predicar las buenas noves, aleluya Al que mi casa y yo seguiremos a Jehová Nosotros ya nos dedicamos a la autoridad Quien declarar la palabra Hay que empezar a ver las cosas que no son como si fuesen, aleluya Empieza a ver a tu hermano diferente, no como están viendo con tus ojos naturales Tenemos que meternos al Espíritu, aleluya Vézate al Espíritu, aleluya Vézate al Espíritu Yo fui producto Fui producto de una declaración de maldición Desde niño Satanás Quiso quitarme la vida En el diente de mi madre, mi madre se tomó unas pastillas para volcarme Pero no prevaleció el ataque de Satanás en ese momento para la soja de nadie Es que había un propósito de parte de Dios Y dice que las puertas dejaderas prevalecen a cortar la iglesia Pero Satanás no se cansa Él no se cansa de atacar al nombre de Dios Al hombre que ha sido separado Y sabe que ha sido separado Tú sabes por qué Te voy a explicar rapidamente Porque cuando tú aceptaste al Señor Tu nombre fue escrito en el libro de la vida Pero fue borrado en el libro de la muerte Aleluya Y cuando saldrá en el libro de Dios El nombre de Aleluya Eso quiere decir que no me me interese Y ayer está en el ejército de Cristo Pero la batalla continúa hermano Crecí en un hogar bien disfuncional hermano Crecí en un hogar donde se practicaba el espiritismo Donde había malicia Yo era un niño donde vivía atormentado Por los demonios donde vivía atormentado Tenía miedo en todo momento Porque se practicaban cosas en esa casa Que lo que venía era el espíritu demoníaco A atormentarme en la noche Aleluya Pero sabes una cosa Que Dios de los cielos Siempre estuvo presente Aleluya Seguí creciendo en ese camino hermano Estuve tan cansado de vivir en una familia tan disfuncional Donde no se practicaba la palabra amor Aleluya Aleluya Donde no se practicaba un abrazo Por eso yo me gozo en la iglesia Cuando tú le dices a un hermano Te amo en el amor del Señor Te amo en mi amor Aleluya Porque Dios ha dado ese amor que no tenía antes Yo te puedo dar un abrazo No se practicaba Pero el Señor me está empezando a instruir Ay yo llegué a la escuela Yo llegué al taller del maestro Yo me estoy educando Yo me estoy educando A ser un verdadero dorador Pero ya no sé si no estás entendiendo Seguí creciendo A los 14 años me cansé Aleluya Yo dije yo me cansé de los abusos De los maltratos Yo me voy para el mundo Yo me voy para la calle Entonces de los 14 años Empecé a trabajar en la calle Empecé a trabajar en el mundo del narcotráfico A los 14 de año Ya yo era dueño de muchos puntos de droga Aleluya 14 años Sabes una cosa Lo que yo ya aprendí Yo me analizo en este momento Y empiezo a hacer un flashback Empiezo a mirar Porque yo caí en esa condición No tenía el amor de padre No tenía el amor de madre No tenía un abrazo Cuando necesitaba un consejo No lo tenía Entonces fui al mundo Donde hay gente esperando Para empezar a confiarte de otra manera Aleluya En el mundo están los maestros de Satanás El Señor lo reprende en esta hora En el mundo están los maestros de Satanás Esperando que llegue alguien Y me empezara a educar a su manera Me fijé en ser una cosa Enseguí ese camino Y fui educado en esos maestros Aleluya A los 20 años de edad Estaba tan sumergido en el narcotráfico Que me metí un problema grandísimo Hermano Donde me había envuelto una persecución Una persecución de tres carros Versiguiéndome A las 3 de la tarde El 18 de septiembre del 95 Impacto de bala por donde quiera Estuvimos pasando Las balas le pasaban por la cara Uno por los brazos Tres carros detrás de nosotros Disparándolo a las 3 de la tarde Hermano Eso no era fácil Eso era una película De mi hermano Pero en esa película Yo estaba vestido Aleluya Yo quería ser famoso Pues mira Yo estaba siendo famoso En ese momento Porque yo veía las películas Y decía Wow Esa gente si que son famosos Pues en ese momento Yo era famoso En ese momento Pero Aleluya Me veía en ese momento Me veía en un momento difícil Donde fui impactado de bala en mi rostro Aleluya Con un impacto de bala en mi rostro Que alcanzaron en mi rostro Que alcanzaron mi parte izquierda en el cuello Salieron por mi ojo derecho Perdi mi ojo derecho Aleluya Entonces empecé a caer en una transición de coma Donde perdí sangre Donde perdí sangre Mi hermano Perdí casi toda la sangre Donde mi hermano Donde empecé a comparecer dentro de ese vehículo Donde se me paró una persona de frente para rematarme Y sabes que Dios me hizo en ese momento Que yo entiendo que fue Dios Porque me tenía separado La pistola se me quedó cajada No pudo hacer nada Pero tuvieron que salir corriendo Mi hermano Pero salieron corriendo Y yo me quedé dentro de ese vehículo Mi hermano Empecé a comparecer Veía todo lento Pasaba todo lento Pero sabes una cosa De mi boca nunca salió De mi boca nunca salió Señor Sálvame Aleluya Aleluya Nunca salió de mi boca Sálvame Señor Solamente le dije al Señor Señor Cuida a mi hija Señor cuida a mi hijo Cuando yo empecé a decir esas palabras Mi hermano Yo me fui en un estado inconsciente Llego al hospital Me meten en una cámara intensiva Mi hermano Donde el médico dice Señora Le dice a mi madre Señora su hijo no tiene esperanza No tiene fe Ha perdido mucha sangre Se ha ido el paro cardíaco En dos ocasiones Si se va una más El corazón no le resiste más Señora Porque tiene el pecho lleno de sangre Su hijo recibe dos impactos De mal Usted entiende Lo que le está pasando Señora Y ella siempre decía al médico Usted tiene que hacer algo Fui desahuciado por los sabios Desahuciado por los sabios Porque los médicos tienen mucho conocimiento Por tantos años que estudian Yo hice la palabra Unas ancianas de Dios Orando Estaban clamando a Dios del cielo Ayos de milagros Cual yo me sirvo en este día El que decían Señor Salve esa alma Esa alma es un alma Es salvación Señor Señor Levántalo Ay Dios mío Estuve tres días en coma Mi hermano Tres días en coma Sin responder para nada Solamente unas máquinas Me tenían Respirando Mi corazón latía Por una máquina Estaba total muerto Al tercer día Mi hermano Levanto del estado de coma De nada levanté Empecé a mirar a mi alrededor Yo decía Donde yo me encuentro Cuando la enfermera Siente que los latinos Empiecen a subir En la máquina Sale corriendo Le dice Doctor Yo estoy escuchando Levanté consciente Mi mente nunca se fue Aleluya El doctor dijo De verdad Tú me levantaste Aleluya El médico Empezó a hacerme preguntas Mi hermano Decirme ¿Cuál es tu nombre? Mi hermano Yo estaba entubado Yo tenía un tubo por mi boca No podía respirar Yo no podía hablar El médico me dijo Te voy a hacer una pregunta La vas a escribir un papel Mi hermano Yo no podía mover la cabeza Estaba escribiendo Con mi pensamiento Escribe tu nombre aquí Le dije Mi nombre es Alexander Rivera Yo quiero saber Cómo están mi esposo Y mis hijos Y la otra cosa Es quítame esto De la garganta Que me molesta Aleluya El médico se quedó asombrado El médico se quedó en vergüenza Porque sabes una cosa Que ese cuerpo estaba muerto Pero le coge el sol ¡Te lo coge el sol! ¡Alla! ¡Te lo coge el sol! ¡Te lo coge el sol! ¡Ale! ¡Ale va! ¡Ay, papá! A ese es el Dios que yo le siento Hermano ¡Aleluya! 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 ¡ Santo! Jesús tuvo misericordia de mí hermano Yo era un joven Y Jesús me levantó para su gloria Y por su misericordia Yo me encuentro parado este día Frente de ustedes Dando testimonio De lo que el Señor ha hecho en mi vida El Señor ha trabajado conmigo De paso a paso Aleluya, ha restaurado mi familia Porque hay un propósito En cada uno de ustedes jóvenes Tú que te encuentras aquí hoy La batalla continúa La misericordia de Dios me alcanzó Y yo puedo decir En esta hora He de ser He de ser Hasta aquí no me ha ayudado Escuchaba a la pastora Ahorita que dijo Están un poco apretados aquí Y mientras la pastora decía eso Ay, santo El Señor ministraba mi corazón y me decía Te acuerdas cuando la mujer En el flujo de sangre Estaba buscando salvación Estaba buscando salvación La gente que estaba el maestro La gente que estaba el maestro Pero ¿sabes qué? Se empezó a desviar Se empezó a desviar A perdonar la muerte Hay un milagro Pero tiene una broma Grito de guerra Grito de guerra